Mis primeras palabras fueron como cualquier niño, mamá, papá, qué sé yo, y las marcas de los autos. Mi familia me llevaba siempre al autódromo y yo me acuerdo que decía, cómo quiero ser como esos varones que están dando vuelta por ahí. Pero yo quiero resaltar en esto, yo quiero ser campeona. Pasó el tiempo, cuando yo ya tenía más o menos 17 años y podía correr, todavía no tenía la fuerza y dejé pasar. Después me casé por esas cosas de la vida, a los 18 años fui mamá, Antonella, mi única hija, y sin darme cuenta, tuve 40 años, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Me acuerdo que vino mi hija un día y me dice, mami, me quiero casar. Yo ya estaba loca, con la crisis de los 40, más que mi hija me dice que se quiere casar, me pasaron miles de cosas por la cabeza. Si fui buena madre, si hice bien lo que hice. Y dije, bueno, ella es feliz, ahora es el momento, es mi momento, voy a pensar más en mí. Por esas cosas de la vida, un hermano mío me llama y me dice, Andrea, en 15 días vas a correr un rally que se llama Cross Country. Y yo dentro mío estaba feliz, pero por otro lado le dije, gordo, vos estás loco. Yo tengo más de 40 años, imposible, ¿cómo voy a empezar a correr después de 40 años? Eso no puede ser. Después de 30 años que yo tuve algo en mi corazón y que no podía hacer, pude lograr. Corrí esa carrera de Cross Country, terminé mi primera carrera, terminé tercera. Un logro increíble, ¿verdad? Porque acá no corría profesionalmente una mujer. Después de eso dije, no, mi sueño no se acaba acá. Cuando era chica yo siempre pensaba que quería estar en el podio, que quería ser una mujer corredora realmente y ganar las carreras. Bueno, corrí, tuve muchísimos logros. El año pasado soy campeona nacional, campeona sudamericana. Entonces eso me dio la fuerza y la seguridad para decir, quiero correr el Dakar. Los últimos tres días me di cuenta, mi físico ya realmente ya no daba más, ya no dormíamos. Entonces ahí realmente me di cuenta que la fortaleza que nosotras las mujeres tenemos no tiene nadie. Y eso fue lo que me hizo terminar el rally más difícil del mundo. Cuando uno tiene un sueño y realmente quiere, lo puede conseguir, no importa la edad que tenga.